Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video veremos cómo darle un formato a los checkbox. Para este ejemplo será un diseño simple. Solo cambiaremos algunas propiedades. Y lo manejaremos a través de imágenes. Lo deja el mismo nombre. En apariencia le voy a poner que tenga apariencia de botón. El flat le voy a poner que sea de tipo flat, el flat style. Le voy a quitar el borde. Y todo esto lo voy a poner transparente. El back color, cuando el mouse pase por enfrente y cuando se ha cliqueado, también quiero que no tenga color. Le voy a cambiar el font. No pensantes. Sí, ya lo tengo aquí agregado en mi computadora. Y el color de letras lo voy a dejar en blanco. Lo voy a poner en blanco, perdón. Ya nada más voy a importar las imágenes. Las imágenes las busco aquí en esta aplicación que se llama Pichón, en su versión gratuita. Y voy a usar estos que son de Windows, Windows Metro, sí. Voy a usar este que es un check it y este que es check it. Nada más voy a cambiar el color. Voy a checar qué color tiene este. Y este es el que voy a usar. 26, 177, 136. Sí. Esto ya nada más lo voy a guardar. Aquí tengo una carpeta. En mi escritorio. Ahí las voy a guardar. Y de ahí las voy a tomar para importarlas al proyecto. Me voy a poner una B. Que quiere decir verde. Y este igual. Y ya nada más las importamos aquí el proyecto en su propiedad de imagen. Lo voy a importar. Ok. Y la que va a estar por default es el un check it. Y ya nada más voy a acomodar el texto. En su propiedad. Text. Image. Relation. Le voy a poner que sea before. Imagen before text. Y ahí ya queda. También le voy a cambiar el texto. Voy a pasar un espacio porque no se va tan pegado. Y le voy a poner opción 1. Y la alineación del texto también lo voy a poner abajo. Que se vea un poquito más entrada. Ok. Y ahí ya queda mi diseño. Para este check box. Nada más voy a copiar y pegar varias veces. Lo voy a centrar. Y que me lo separe un poco. Lo voy a cambiar el texto también. Y en el código voy a agregar un handler. Para el evento. Lo voy a poner de nombre chk. Y el evento es. Check it change. E va a recibir dos parámetros. E va a recibir dos parámetros. Uno de tipo object de nombre sender. Y un event args de nombre E. Y adentro. Y adentro de este evento. Agrego un check box. De nombre sea hk. Va a ser igual a sender. As check box. Y voy a poner un par de condiciones. If chk. Check it. Si está en su propiedad checada. Que esté en true. Entonces lo voy a cambiar la imagen. Se hk. Punto image. Igual. A. Propiedades. Punto resource. Y ahí aparecen mis imágenes. Que las tengo aquí. Guardadas. Es punto v. Check it. Su else. Quiere decir que no está checada. Voy a copiar este. Quiere decir que está en false. Entonces va a ser. V. Uncheck it. Si. Si se presiona. Va a cambiar la imagen. A la que tiene la palomita. Y cuando no esté presionado. Cuando su propiedad esté en false. Lo va a cambiar a. La imagen que. Está vacía. Ok. Y ya nada más. Este evento. Lo va a agregar. Dentro. De todos los checkbox. En su. Evento. Check exchange. Que es este. Ya nada más lo busco. Y lo agrego. Lo voy a ejecutar y probar. Lo voy a ejecutar. Entonces si presiono. Ya cambio la imagen. Al de la palomita. Si lo vuelvo a presionar. Regresa. A. El uncheck it. Y su propiedad queda en false. O en true. Dependiendo si está checado. O deschecado. Bueno. Voy a hacer otro ejemplo. Nada más voy a guardar las imágenes. Le voy a cambiar el color. Por este color. El 79. 129. 189. Hace las mismas imágenes. Igual. Pueden elegir cualquiera. Ustedes mismos pueden crear sus imágenes. Y nada más agregarlas aquí en el proyecto. Ok. Y Ana no va a copiar estas. Y le voy a cambiar las imágenes. Ana no va a copiar una. Para que se copien con las mismas propiedades. Voy a cambiar el color de letra. Que sea un color negro. Y le voy a cambiar la imagen. Le voy a importar. Que son estas dos. Y. Voy a agregar esa imagen. Igual ya no me voy a copiar y pegar. Si. Quedaría lo mismo. Nada más voy a mi código. Copio el código del anterior. Y va a ser lo mismo. Nada más para mostrar. Otro tipo. De color. Ustedes pueden agregarlo. Aquí en su evento. Lo agregamos. Y. En el program. Cambiamos para que me abra. Abra el formulario 2. Y ya quedó. Aunque aquí no le cambiamos. A que nos cambien. A las imágenes que están en azul. Nada más. Checamos. Que sea. Check it. Y. A. Un check it. Y ya con eso. Nos va a cambiar las imágenes. Al color azul. Ok. Aquí ya están las imágenes. Bueno. Ya sería todo por este video. Si te ha gustado. Si te ha servido. Dale like. Suscríbete. Comparte. Y muchas gracias.